es un poco loco sin querer el hecho que con el hombro y mete pum tiene apuntada está un poco loco sí y ahora somos amigos a bueno un poco lo conoce esta manera que bonita amistad no es como la nuestra macho que me quisisteis quitar el dinero y luego me hizo amigo vuestro sería todo muy extraño además que llevaba 18 euros literal pero tío como te gastas de 4.000 euros en una puta más cara 40.000 no 4.000 eso es muy poco 4.000 euros 30.000 como un retrasado lo pasé mal es que no podría comprarme en un chicle tío era muy triste todo 18 euros imagina que costan 30 un poco caer a la ciudad de llaves pero bueno para eso tomo en los vangales oye tío porque tarda tanto me prefería en la vida de pueblo yo era de pueblo también pero es que ahí solo había cabricas tío y era una mierda se te nota en el acento coronavirus eso os voy a llevar a la tienda de armas que hay una mascarilla y nos la ponemos todos que hay que respetar la seguridad en la tienda de armas hay una puta mascarilla hola te lo juro me la compré y ahora la llevo porque soy un buen ciudadano hacer una actualización y van a expandir el mapa así si pero un grande fausto 5 o en el 6 en el 5 ya veo lo sacarán digo yo aunque hace tres años de anilla decía que iban a sacar el gta 6 y mira los son verdes porque todo el mundo dice que va a salir en 2018 el punto gta 6 no se siempre decía no va a salir ya no luego supuestamente iba a salir en 2018 eso es totalmente mentira quinta y sesión y a ver si llega al 2020 también te digo que luego a lo mejor lo sacan en en 2067 sabes yo digo que los años como mitad de 2024 si por ahí y como muy pronto 2022 en serio o sea no crees que va a salir ahora mejor mejor porque así me dan millones yo quiero dinero no noviembre era el último mes en el que te daban dinero que dices en diciembre si dan estoy a punto de gastarme 42 mil en un puto casco de motero yo en un puto casco de bombero gigante en un casco de motero pipa franco flaskoria que te pario es una estoy contigo eeeh no vale voy a por ti nene ah tu casa voy a por ti eustaqueo 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 keo el dragón maneras de copiarte en un examen seguro que quieres solicitar una sesión diferente que si que es eso invítame otra vez por favor el benegildo eustaqueo y francis el pana a ver pero que yo siempre soy de la ciudad de ya sé que a mí me respetáis oye vamos a conseguir money a lo mafioso vamos a ser hoy unos problemáticos que somos muy rebeldes en esta ciudad eres un rebelde sincronizado sí sí yo soy de estos que se comen un bocadillo de carne pero sin el pan estoy estoy loquísimo tengo un coche para cuatro personas que corremos yo creo que no va a venir perfecto yo tengo uno que hace drift pero eso no importa yo quiero ir con el mío hola porque me acaba de echar por tonto por feo este es muy feo por gastar de 40 mil 400 mil una puta más que el limón es que eso sí que se llaga eh bueno para el llegar la timada que te hicieron también eh sí sí si me dices que estaba hecha de diamante pero no es un puto limón de mierda eres un limón tío es un limón que tiró que tiene un agujero en la parte de la cabeza jajaja pero se me ve bastante ácido xd habéis pillado el chiste sí desgraciadamente así cuando os unáis a mi sesión y ir al casino oye que ya estoy ah vale voy para el casino al casi al casi no casi no que yo voy a ir elegante bro eso eso tú ves éxito ahora cuando pagan calmocillos jiji no hombre siempre el traje hombre de dani me lo espero eh jiji sí hombre si ves cómo me va a ir a dani me gusta que otro me gusta que es que dani es que si era un amigo mío que tenía hace 25 años ostia ahí que tiro el coche vale ya está jiji bueno hace 25 no? si tengo 70 años de hace ¿cuántos años tienes? yo tengo 25 no por más joder yo soy el viejo de aquí el viejo soy yo que tengo 53 pancho el viejo soy yo que tengo 70 años ¿en serio? no ostia si me caigo oye pues unos días más y te vas para el otro barrio eh o sea te vas al cielo pensando para vivir ahí está tengo 70 años y estoy hecho de una pieza tú eres un hombre fuerte eso sí yo llevo yo llevo conociendo a francisco desde los 10 yo era mi tío abuelo y ahora ya me separé de la familia porque todas eran unos hijos de puta y ya se muerde eran unos cerdos sí yo a mi madre me la comí su sufre mucho por sus por sus familiares vaya por su deuda tío esa es esa es la vez que tenemos para jugar a play me estamos pidiendo un día dinero mía a los 10 euros a los 10 años tío todo el día pidiéndome dinero me salió de la pobreza pobrecito porque acababa de atracar el banco de España esto es verdad con los integrantes de la casa de papel madre mía yo mientras empiezo ahí a día a día de hoy estoy hecho una serie sacando leche a las vaquitas ¿sabes? eso sí que yo ya a los 9 años ya sabía conducir eh yo tuve que ayudar a mi tía abuela pues yo todavía no tengo el carnet pero sigo conduciendo ¿sabes? te enseñé ya a conducir sin mencionarte nunca me dijo mira tú quedaste aquí en el coche ponte el asiento del conductor y cuando salga dale a este pedal y a este y pon la primera yo voy aprendiendo poco a poquito suave suavesito como la canción y te acuerdas cuando íbamos a la granja a por la droga que te ponías a que te ponías a hacer recortes a los toros en mi granja si y a por la droga un día te he cogido un ycas y te rompe la cabeza si te la aparece y a por la droga ostia que coño que estás en estás en un casino sabes la gente te escucha y esas cosas eh que amarrad que amarrad hombre me elegí lo que tal ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡Gracis! pero ¿dónde me vas con ese coche? se llama Manuelito pero ¿qué coche de manijón es este? pues el mío se llama tiene nombre madre mía el venejito la bota que te compré hace 20 años y aquí sigue impresionante ostia que fresco ostia que fresco mira mira que fresco me acabo de poner ostia pero si ese traje le tengo yo y ahora espera que me voy a poner ahí está la mascarilla chavales pero si con este iba yo el ejército hay que respetar si con ese traje iba yo el ejército ¿por qué? me lo he comprado en la tienda de armas estoy muy guapo bro 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 toma hijo de puta ah toma el mergildo por favor a la moto que me dio mi hija abuelo la toca eh me cago en tu puta se me ha ido la mano lo siento cuidadito que esa moto me costa 50.000 euros eh si si 50.000 pcs estas mira pedazo de tonto No se puse Pero que te apunto con la linterna, pedaz de bobo Es que mi cabeza ya, se da por mucho y después de que me compres porche Bro, me voy a caernos de tu muela Mira como suena, mira como suena Perdón, perdón Que te apunto No suena Va a subir niños A Me he matado Ahora, le piso el pie Maldito cerdo Va a subir niño ¡Espera! Quiero tirar al escaseo Me cago en todo Voy a buscar al otro Panacota ¿No ves que has metido una ruleta ahí que si le da Te gana un coche ¿Qué coche hay por cierto? ¿Qué coche hay por cierto? Ahí está ¿Qué coche hay? Baja el otro que está tirando de la ruleta El Ludo Pata ¡Ew! A mí le voy a dar el Ludo Pata ¡Hermenegildo, Hermenegildo! ¿Qué pasa? Hostia, pero si está guapo el coche Tenemos que ir los tres Ponte a primera persona y mírame Espera ¡Qué sexy que eres! ¡Oh! Te has puesto una mascarilla Así me gusta Yo no necesito una mascarilla Sácame el dedito, sí Que tengo una pistola Cerdo ¿Cómo pegues un tiro y ropas un cristal? ¿Dónde está disparando? Es que no se rope ni cristal Ah, vale Ahora, ahora Ha tardado un poquito, eh Me ha costado ¿Cómo pina el cristal? El hijo de la gran Bueno, ¿el otro qué está haciendo? Yo qué sé Me han tocado Los 50 mil al lado del coche Me han tocado los 50 mil al lado del coche O deja de disparar O te vas a ponerlo en la pantalla Chicos 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 Me han tocado Los 50 mil De dólares GTA A la del coche, tío Me han tocado eso Vale, pues baja En vez de bajar abajo Baja al garaje Que te estoy Pues nada Ya estoy Pues nada, ya estoy en la puerta Me cago en tu muera Madre mía Es como un señor llamado Sube Ven aquí Pánica Oye, yo no voy a ir atrás, eh Vamos a mi granja Que yo no voy a ir atrás ¿Hombre? ¿Cuándo atrás? Que yo no empiezo a ir atrás ¿Has visto con qué flow voy? Sube Sube, anda Que te baje, coño Mío ¡Ah! Será el cerdo Vamos Tú a va a darle Ya no estoy en atrás ¡Hala! A ver, ir a por mi cerdo ¡Mierda! Voy a por ti Uy, Hermenegilo Creo que se ha desmayado, eh No te subas No te subas un momento Que estoy llamando al cerdo ¡Eh, eh, eh! No dispares Como dispares Está un poco Está un poco agresivo, eh Como dispares Está abandona en el monte Y te quedas ahí Y viviendo con los pillos Le tiramos ahí En medio de la montaña ¡Pero y este pedazo de telas Que me lleva a vuelo! ¡Qué coño! De 19 con vosotros También lo habéis visto Lo que acabo de pasar ¿El qué? ¿Qué has visto? Me ha salido como Que el coche Estuviera subiendo para arriba A ver, subiros ¿Qué dices? ¿Qué te has subado, tú? Yo feo un poquillo Venga Vámonos Vamos a pegar un tiros Abandona en el monte Oye, pero Una pregunta ¿Por qué nos hemos metido En el garaje Y luego hemos salido Del garaje? Por la edad que se nos paga El coche Ah, vale Me he rayado Madre mía Cómo furrula Ya ves Mira cómo corre Mira cómo corre ¿Y a qué nos suena? Hay que ser Ecos ¿Tú este qué coche es? ¿Qué vaso? El cister neón ¿Y eso cuánto cuesta? Un millón y medio El cacharro es Un millón y medio Es que como me ha tocado el gordo Y la lotería Voy a comprar ¡Hostia! ¡No! ¡Venía por mí! ¡Por favor! ¡Deja de disparar ya! ¡Qué hostia me he dado, chaval! Me vas a quitar el monte Pero que me he caído Es que por... Es que por qué no pones ese seguro en la puerta Vale, ya está Es que... Mira cómo se va disparando ¡Tú puto eres de mierda! ¡Qué me cae de mi granja! Oye, que es esa M que hay en el mapa La de Martín Ah, sí, me acuerdo Está de acuerdo La de esto La puente blanca Esto parece un cementerio, ¿eh? Pues es mi granja, chaval Lo que pasa es que como hay ocup... ¡Hostia, la niña del exorcista! ¡Hostia, la niña! ¡Pero que me dispara! ¡Es una aparición! ¡Pero Manolo! ¡Pero matarla! ¡Manolo! Chicos, estamos en primera persona Rompiendo los cristales ¡Ay, me hace un miedo que flipas! ¿Y me mata? ¿Y me mata usted aquí? ¿Pero por qué te ha matado? Porque era Manolo Que se ha puesto un poco rebelde ¡Mira, chaval! ¡Mira, mira, mira! Oye, pero esa niña del exorcista ¡Hola, yo sé! ¿Qué es eso? Pero si parece el coche este De cuando te vas a casar, loco Pues eso es que es una libusina ¡Ah! ¿Pero quién se casa, loco? Yo y tú ¡Yo y tú! ¡Venga, sube! ¡Corre que nos viene! ¡Corre que nos viene, Emilio! ¡Maldito loco! Uy, yo este me daba clases a mí En el instituto, ¿te acuerdas? En fin Te hacía bullying ¡Tenerte de luego un ILS! ¡Mierda este! ¡Ah! Sí, ya seguí El pan Emilio Emilio López Beltrán Eras El asturiano ¡Qué fresco sea la limusina! Ya, y mal porque me la lamentaras Sí, bueno También, es que mira Mira, es que no hace falta ni gastar el gasto El aire acondicionado, obviamente Tío, ¿por qué? Ya, es loco Y hay un buen vídeo de... Recordando nuestros... Nuestras épocas Sí, 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 sí Espera, para un segundo Para un segundo Que tengo ganas de hacer... Para, para Para Que tendrá que mear Espera ¡Austaquio, talío! ¿Qué has hecho? ¡Asesino! ¡Mierdoso! ¡Oye! ¡Pero cago en tu puta madre! ¡Me pincha la rueda el niño! ¿Pero qué hace? Está loco ¡Pero qué hace ese cuchi! ¡Ah! ¡Me ha matado! Uy, a este... ¡Austaquio le ha dado un...! Acaba con mi sufrimiento, por favor Y muere ¡No! ¡Están inoracentes! ¡Están inoracentes! ¡Están inoracentes! ¿Qué le doy a sentir? Venga, chicos Tengo el coche perfecto Para irnos Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué te vas a mear Y te pones a disparar? O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Por qué? Quería pinchar las ruedas Quería... Y no había dado cuenta Pues este hombre mía por lo... Oye, mira esta moto ¡Qué fresca! Bueno, vamos en este coche Como si fuéramos unos abuelillos Bueno, yo por lo menos lo soy De verdad, ¿eh? A ver, pat, que si sube este primero adelante Que el otro no quiere montarse atrás A ver, sube ¡Eustaquio! ¡Venga, Eustaquio! Eustaquio, por favor Yo creo que le está dando un poco de pánico, ¿eh? Creo que le está dando una crisis ¡Vamos, vale! ¡Ah, vale, vale! ¡Dale, la motillo! ¡Dale! ¡Venga, venga, venga! ¡Llévanos! ¡Pero que la moto está en la hostia! ¡Venga, venga! Que tengo una edad, pero... Pero yo sé conducir estos cacharros ¿Y te crees que yo no? Que voy con un Tesla Que me ha costado 600.000 euros ¡Eustaquio, loco! Que tenemos policía Pero vamos, que nos siguen ¡Eustaquio le ha dado un crisis épico, eh! ¡Eustaquio le ha dado un crisis épico! ¡Esta lo saca de ti, abuelo! Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a seguirle Eustaquio... Eustaquio ha tenido muchos problemas con el pequeño ¡Venga, subí! Que tengo el coche perfecto para irnos De viaje ¡Venga, suban, ché! ¡Parece! ¡Madre mía, qué coche, eh! ¡Qué guapo el coche, eh! ¡Era la hostia! ¡Sí, sí! ¡Estaba increíble! ¡Ya ves! Oye, ¿se puede montar Francis también? A la moto Sería la hostia, eh ¡No, bro, corre! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Maldito cerdo! ¡Hostia! ¡Me rompo un pie de metal que tengo! ¡Era mi puta cabrón! ¡Pu! ¡Espérame! ¡Que no quiero morir! ¡Y se va muy cerdo! ¡Ya me he ido! Vale, espera por mí, por favor ¡Que me disparan! ¡Ah! ¡Ah! Mis testículos este un puto toque el río nilo ya que ha pasado porque te vio el dato de la vida esta de no tío esa moto es la hostia me la quiero llevar a la cacita usted que por favor relájate te lo pido como favor personal este que está ahí entre los arbustos quienes al para francis vámonos aunque usted que va a haber relajado con tus que no mata que hemos venido por ti pero no veis que damos dos dedos que hacemos nosotros me echas en la moto con todo el desprecio del mundo loco espera vamos a ir a los santos costumes que quiero quedarme con la moto a los santos a los santos costumes aquí está además que está cerquita así que encima de la pobreza al niño asqueroso este pero como que me sacaste tú esto es lo que me hiciste hacer y me hace coria que hasta me violaste manda por culo por tu culpa te han violado si te han violado mi abuelo que dices mi abuelo hostia eh que te llevé a la granja que te subió urgencia porque casi te matan no obstáculo que tenemos poli abrir el cacharro este que nos atropella ahí está preparar vehículo prevención de pérdidas robo aquí olé ya mi moto soy feliz espera 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 que entre 100 otra vez no pero espera deja que esté abierto porque ese tío quiero que muera ah vale vale es la otra es la otra es la otra es la otra a tu puta que ese hijo de puta ahí está dale y este que hace es un tractor es mejor que no se le para el coche venga a ver toma 33 pavos chaval toma ya quien calla que calla haces uy mirad entra aquí pero que haces mirad fotitos hostia eso ha sido racista hola recogiendo figuras me estás conectando ah que haces lo hace te tengo el gatebo porque me ha matado me está aplicando a suicidarme me voy a tirar del mundo no lo hagas no lo hagas por favor que si no me voy a quedar con un loco bueno eh que te queres me voy eh no no pero que estás un poco pirao si eh es joder en este coche llegaba a justa que iba a la granja a ver esto es joder macho es peor que el de mi abuelo eh hostia me ha chocado sin querer con la gasolinera ay que joder pero por que ha explotado me ha chocado sin querer la gasolinera me ha chocado sin querer la gasolinera y se ha reventado hostia me cago en la puta que susto hola dime que tu cara me deprime eso me decían a mi en la mili que triste no que triste no muchos años ya hostia mira te tirabas un auto en la mili y te cortabas locos si te lo digo que dices yo que oyes que dura la mili a ver eso es lo que si que dura lo he comentado que le estoy metiendo a todos estos polis si si es que hostia eh a ver hay un poli aqui menolo osea el meni dime donde estas eh no se me sube un cartel gigante pero no importa si me voy a es que sabes lo que me pasa que tengo un torneo de r6 un torneo eustakia espérame pero pero porque me mata maldito cerdo asqueroso putrefacto putrefacto maldito asqueroso putrefacto putrefacto es que pero porque me matas no lo entiendo hostia de burro pues yo me voy a hacer un selfie que este muy sexy no 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 espérate que hay un salio ah vale es verdad que nos tenemos que hacer una foto para el grupo yo tambien quiero zale tenemos que hacernos una foto para el grupo asi que poneros el outfit mas sexy que tengais y y de que voy a hacer me toco el sushi que me persigue la poli si quieres te mato mejor mejor no quiero sufrir mas eh donde estas bro aqui mira en plan hombre de negocios aqui aqui ven aqui pana ah eso si que ya me esta perciendo la poli por tu puta culpa tío es que me cago en tu muela ah pero porque me haces esto que me mata ah eres tu ese claro nos podemos hacer un selfie to a mi vale es el obstáculo el que estamos haciendo si el que esta loco vale espera venid que me lo hago con poli vale bueno tia ustedes son pareja uno rapido vale 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 esto me esta desangrando ah esperate pero quedate quieto pero santo no te mueves ojo ahora ahora ya esta ya esta que ademas estamos super sexy vale ya esta tres dos uno tenes que hacer asi ah y despues asi y despues asi y despues asi y despues ponerte asi esperate que voy a contribuir joder me gusta c4s vale ven tengo c4s ah ah mori 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 murio y yo me fui a comer porque ahora tengo que beber pero esperantes de esos quitos helicóptero oye robamos un caza oye robamos un caza que os parece eso lo hace la gente de blipers bien si eso lo hace la gente que nada eh si voy a tirar el agua para mañana es que no me nos pasa es que son cien 11 y media tengo que estar allí tengo que estar allí tengo que estar allí no si tengo que estar allí la son de menos 4 que dijo que te lo he llegado hoy a ti que pasa me joder sabia que tenia que estar aqui a las 2 de menos 4 yo soy ah ya esta tira esa cosa que llevas ahí a ver que pasa te he dicho que si me pasa otra vez eso un padre me puede llevar que viva que cerco a urgencias chico tenes que hacer asi despues ponerte asi despues ponerte asi chico pero venia por mi es que esta muy loco que nos vas a matar y a mi me gustan los abrazos verso vamos a robar un caza y nos lo llevamos ahí de chilarda aunque seguramente explote justo al salir pero me hace ilusión a donde me llevas Francis al agua ese me vas a violar ah vale yo no estoy a esa persona ya ah vale vale oye porque nos sigue la policia si no hemos hecho nada no se porque somos buenos por ni ni niños buenos ahhh buen viaje llaves Dios Joder, puta, me ha cortado el récord Que cerdo Joder Espera, espera, que voy a acabar con el sufrimiento de esta persona Que me ha cortado todo el puto récord Esto es easy Oye, este coche es una mierda, eh, el de policía Cuando le llevan ellos bien que corre, pero cuando le llevas tú es una mierda Sí, sí, más También te digo, está hecho una mierda, eh, o sea, madre mía Ah, vale, que si te chocan por detrás también te quitan ¿Cómo? Que dice, un policía te chocan por detrás también te quitan el récord Qué asqueroso No, no No quiero perder la poli Poli Tío, esto de la policía es una secta Son, o sea, vamos, mazo yihadistas Que si te portas mal te matan ahí Es que, en verdad, son como un conjunto de yihadistas mazo piraos ¿Sabes? Con 200 coches Y 9000 reclutas, ¿sabes? Y te revientan la cara si te encuentran Cuidado con los policías, eh La policía es peligrosa Yo era policía, pero mi jefe está disaper Se le habrá comido un lobo o algo En el bosque Ah, y tuve un amigo que se peleó contra un león Y se ve bien Hostia Y nos fuimos a África a hacer un safari Encontré un león Seguimos a hacer una foto con él Y le hizo ¡Rats! Lo mordí en el brazo Por suerte no se lo cortó Pero le pegó una pata en la cabeza Que se quedó, que se quedó muerto Y luego Joder Pobrecito Yo resistí las penetraciones de los 5 meses de prisión Así que Soy un héroe también Y antes solí ir a gimnasio con él Pero tú nunca has ido al gimnasio Al fomentero Sí, ir al gimnasio Yo no sé qué es eso Al gimnasio y la granja ¿Eso qué es? Bueno, el gimnasio y la granja son cosas muy difíciles No, digo el gimnasio, el gimnasio ¿Qué es eso? Poco a ponerte fuerte Ah Y te das uno si alguien Pero a mí me sale solo O sea, no necesito Este cuerpo Mamá, vamos a comer ya, ¿no? Vale, voy Vamos Oye, llevamos 3 horas huyendo de la policía, ¿eh? Sin choques, con un registro de... Hostia, ¿eh? Ole Chicos, me voy Ahí va a comer Ahí va Y después me voy de grupo, por favor Chao ¿Cómo te doles? Madre mía, macho Hostia, este cacho al fin y al cabo es la hostia, ¿eh? Fíjate, fíjate cómo está y sigue corriendo Eso es verdad Bueno Hostia Ojo, ojo Oye Además, ha sido justo decirlo Y ha explotado Justo decirlo Me he subido a montaña Y de repente ha rebotado ¿Pero por qué ha explotado, tío? ¿Y por qué no me haces arriba y abajo? Yo estoy arriba como España No sé tú Es verdad ¿Y qué, ade? ¿Te vas a comprar el Cold War? ¿Qué es el Cold War? El Cold War Ah Pues no, no sé Puede No, pero anda Necesitamos en los Cold Wuties Lo saquemos, ¿eh? Puede ser, puede ser Podemos los Cold Wuties Al Blackford 2 Sí, 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 sí ¡Francico! Estoy subiendo ya Pues yo me acabo de tirar ¡Ah! Es tonto Ida por ti ¿Y ahora cómo subo esto? Ah, vale, vale Ya está Espera, aquí con un cochazo, ¿vale? Vale Y la tía Emilia Hostia, ¿eh? Pues la tía Emilia tenía un cochazo Donde vamos Ahí está ¿Pero qué mierda es esta? ¿Cómo? Venga, sube, anda ¿Qué engendro es esto, tío? Esto es un cochazo, chaval Esto es una mierda Mira qué mal se ve Hostia, ¿eh? Mira cómo corre, mira cómo corre, ¿eh? Son las típicas películas del 1869, ¿sabes? Lo más chaval es Motorola Películas del 1869 Ya ves, tío Sí, bien coche familiar, tío Ya ves Pues es una mierda Ahora, ¿a dónde vamos, mi niño? A la base militar que está siguiendo la red de esta autopista ¿A dónde? Siguiendo la red de esta autopista Está acercada la pasabilidad Lo que pasa es que tú Ah, vale, vale Lo que pasa es que a lo mejor hay que cambiar de bug A ver Enor Si nos embalamos bien con este coche Yo creo que llegamos Guay, guay Hostia, ¿tienes un yate? Sí Es que me aparecía el yate de Sandro Pero hoy he dicho, hostia Qué guapo El yate mola mazo Con jacuzzi y todo, tú Es el mejor yate de los tres allí Es el mejor Ojo, macho Yo lo único que tengo En plan, así de importante Es arena war Tú lo tienes Pero es que no sé muy bien Para qué usarlo En plan Ojo ¿De qué te sirve, más o menos? Para que se juega mucha arena war Pues te sube de niveles La arena war Y no se puede bloquear coches especiales Pero te los dan gratis Sí Bueno, creo Uy, mira Bueno, entra este coche Anda, porque ese Ah, vale Sí, sí Era un poco Coche María José ¿Sabes? Un poco, ¿eh? A ver Ahí Tiene pinta de correr Sí, sí, sí Bueno, yo espero que pasen Que no se Que no me empezaré a disparar A los policías ahora En cuanto no entremos Ah, claro Te ponen cuatro estrellas Estos guapas Ok Intenta uno, chaval Voy a ponerme mi máscara Que me pongo Cuando soy un malote La de la calavera manchada Soy un peligroso Soy un peligroso Ojo, ojo Que triste, tío No ha entrado Porque no me he hecho hasta nada Mira, a ver Y a ver cómo ahora llegamos Vale, vale Confía en el conductor Y ahora vamos como unos enfermos mentales Hacia el caza, ¿no? Sí, a ver Es normal Con menopausia ¿Tienes rápida pausia? No No sé qué es Pero lo he dicho Un camión tiene que ser Hostia, mira qué camión me ha bugueado What the fuck? Sí, sí Estaba ahí El cacho ahí partido Chaval Lo había partido Dos Moisés ¿Sabes? Sí, sí Como visto con el mar Sí, sí Como con las aguas Por igual Hostia, chaval Vale Ahora, corre, corre, corre Que los casas molan Y explotamos la ciudad entera Con unos enfermos mentales My gato Lo tiene, corre O sea, tengo una nota Tengo una nota ¡Pero bótate! ¡No! Pero ¿por qué me has sacado? O sea, había gente Oye, pues mira Haz una cosa Ve a por el caza Y yo te espero aquí Y me subo contigo No, que es donde puedes subir Si uno en el caza ¿Qué dices? Joder Vaya mierda, ¿no? Sí, 12 Objetivo completado Robo un vehículo De la base militar Pero que es difícil De desafío ese ¿Qué mierda es esa? Vaya mierda, mira, mira Mejor te cargo al cielo Ojo O sea, me has dado En plan Con la última cosa La última aspa Con esa Me has dado una hostia En la cabeza, ¿sabes? Y me has reventado ¿Pero qué es esto, tío? Bueno, no he robado un caza Pero he robado una moto Que algo es Es mucho más triste Pero Mucho solo Es demasiado ¡Ah! Vengan a buscarme Vale, vale Voy a por ti Un momento Yo me te voy a hacer ejercicio Te rindo un poco Que no me pueden llegar los daños Eso, eso Tú me haciendo ejercicio Yo estaré en forma Aquí tratando El ejercicio es bueno Y tomar Sumites también Ahí está Márcame algo Y vamos para allá Mira, vamos a ir a mi Nocturno, ¿vale? Va, va Yo me quiero comprar Una discoteca, ¿eh? Por favor O sea Sería el hombre más feliz Del mundo Porque a mí me ha encantado Emborracharme, ¿sabes? Que tiene lo mejor Y si esa discoteca Fuera la mía Sería la hostia Te imaginas Emborracharte todos los días Siempre que quieras Como un enfermo mental Sería mi vida ideal ¿Te has visto la de Alex, no? Pues vas a verla bien Que tiene todo lo mejor Las mejores luces Y el mejor interior Qué guapo Vas a tener rujitos de VIP Porque te voy a invitar A seguir un selfie Y vas a entrar gratis Oh Chi, 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 chi ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ahora, Hugo, espérate Vale Súbete yendo mientras Súbete yendo mientras Ahí está Hostia, ¿qué le pasa? ¿Qué no se mueve esto? Eh, ¿hola? ¿Por qué no se mueve esto? Ahora, 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 ahora Me he rayado Esta moto mola, eh También me la voy a quedar Me voy a quedar con todas las motos Toma ya Ah, hostia Mierda Se me ha caído sandro Y está ahí Pues qué hago ¿Cómo me lo llevo? Pues no sé Yo voy a hacerme un selfie Mientras viene Voy a hacerme un selfie Espera Voy a ponerme Es que como siempre Se está moviendo Muy retras Ahora tengo La manera de aprovechar Bueno, sé que no hubiera un tío Me atropella o algo así Que también puede pasar Qué malote que soy así Espera, espera Mierda ¿Por qué no me deja pegarle? ¡No! ¿Qué pasa? No me dispares Venga, vamos Ah, ya está Es que te has caído Y te estaba esperando Porque como te has dado una hostia Y no te podías recoger Vale Ahí estamos Vámonos Qué frescos en la moto, eh Ya, eh Fresquísimo Se acaba de ir el Bustankio Por una hora Y llevaba tres horas Que se había ido ya Sí, sí Ah Hostia, chaval Si te chocaste a mi padre No te jode ¿Qué puto es esto? ¿Ves la moto ahora? Aquí, aquí, aquí Es que me da una hostia Súbete, súbete Ah, ya está Aparta Retrasado Uh Vale Vale He visto la muerte ahí Está bien Oye, tío ¿Esto dónde está? En la punta del mapa En la punta Chuy Mira, mira, mira Uuuuuh Uuuuuh Uh, mira, mira, mira ¿Eh? Me busco ya mato A ver si es el que te haya chocado ¿Qué dices? Contra la parola Pero estás en la moto, ¿no? Sí, sí Ah, vale Mira, mira, mira Uh Ah Ahora sí que me he dado Corre, 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 corre Te los persigue, Satanás ¿Satanás? Ay, Dios mío Sí, mira, te irás ¿Satanásito? Oye, ¿y el punte este? Un poco de largo ya lo sé Madre mía, macho Te toca apagar la luz Ete set Ete set Mira, a ver si ese pobo bueno está ahí ¿Qué he visto? Ah, sí Pues eso es lo que me mide El palo ese que yo me está en mitad Y no es Eso es lo que me pide Yo tengo un tulón de 3 centímetros Joder O sea Vamos, una vez se lo enseñé a Pepe y hostia, eh Se asustó Se asustó Dijo tremendo, bitch Sí, sí Yo no digo nada, pero vamos Se acojonó ¿Cómo? ¿Qué es este? Venga Vamos para El panacota, el negro Aquí Y me uno A esto Ojo Vas a alucinar Vamos a beber como unos cerdos Hasta que nos dé un coma tílico La última vez que bebí Fue igual Me dio un coma tílico Empezamos a beber Hasta que Uno de los tres Se cayera Del coma Y fui yo Porque soy Soy el sheriff En las fiestas Soy el mejor Soy el amo de la fiesta Hostia, que guapo Mira, mira, mira Gente que re Vamos al bar de arriba Mira, mira, mira Esta gente Pasa, guapa Vamos, chaval Lo malo Pues que no tengo fama Fama Aquí no hay nadie No, vete tú a la del medio A ver quién se va antes Te vayas tú a la tía del medio Ah, vale, vale Me averrolla Me la aposta gratis ¿Me lo das gratis? Tío, no lo sé Pero a mí sí Eh, a ver No, tío Yo lo tengo que pagar No pasa nada No pasa nada Dice No pasa nada No hay problema Venga, va A beber como unos cerdos Oye, ¿y tienes una sala VIP? Es que la sala VIP Sí que me lo dan gratis Pues vamos para allá Y no quiero Gastarme como Diez mil euros ¿Sabes? En emborracharme Sería un poco triste Un poco ludopata A mí Hay como Dos, trescientos mil ¿Te imaginas? Dos, trescientos mil Es que con la tontería Vas ahí cogiendo Y hostia Un día Si está aquí mi amigo Bueno, échame una copita de estas Y ahora vamos al juego A las Mira, mira Vete a la A donde hay cuatro vasos Ok A ver quién aguanta más Venga, va Pero espera Primero me voy a poner El Espera El sombrero de Serif Que es el que uso Para mis borracheras Ahí Y ahora sé que podemos empezar Espérate Que me ponga las manicas Para servir Ojo, ojo La primera La primera Hostia Está fuerte, eh Cuidado A ver, a ver Voy a probarlo Me gustará En conjunto militar Está muy sexy, eh Bueno, bueno, bueno Madre mía Se me ha caído un poco, eh Pero bueno Un poco solo Han manchado un poco la mesa, eh Perdón, perdón Venga, salud Hostia A ver, he pillado persona Hostia, tú Que me bebió uno Y ya estoy borracho Uy, uy, uy No, no me quiero retirar Yo quiero más A ver Eh Se te ha caído Vamos Tres litros A la mesa Ponte en primera persona Y me haces una foto borracho Y me la mandas Y yo te hago una a ti Espérate un momento Cuesta trabajo Sí, sí, eh Parece que Hostia Ahora Para beber Ver, 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 ver Otra copita Hostia, chaval Hostia 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 Qué feo eres en el efecto borracho, chaval Hostia ¿Te caigo para atrás? Hostia Espérate Espérate, espérate Bueno, se me ha caído la mitad de la botella No pasa nada Va afectado, eh Vamos No sé qué es esta mierda Pero da fuerte, bacho Joder Joder Hostia, mira, mira Hostia, mira, mira Hostia, la puta mesa, loco Revito el vaso contra la mesa Mira, mira Ya me cojo el vaso entero Pues se me cae No Quiero beber más Déjame beber ¿Por qué no me deja? Francisco De graciao Hostia, se te ha caído todo, eh Un poquito solo No pasa nada Luego me lo limpiaste, hombre Que hay aquí atrás A que sí, a que sí Richard Richard Qué grande, Richard Gracias Por dar la bebida gratis Eres un grande Hostia Oye, deja la copa Y deja la puta La puta mesa Que si no me puedo dormir Mira, a ver, a ver Oh, Dios Vamos, chico Madre mía, chaval A ver qué es la de antes Oye, yo creo que me te da, tío Me están cobrando aquí facturas, ¿sabes? 300 euros por el día Joder Venga, 1250, 500 euros por mantenimiento Madre mía Esperate Pero si parece que me voy a dislocar el cuello Ya ves, loco Francisco Venga, venga, bebe Venga, bebe Mira, 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 mira Hostia Madre mía Estoy fugaísimo Te veo súper raro, tú Has crecido tres metros, loco Vaya frente que me sale Hostia Mira el enfrentón Tengo, mira, mira Que feo que soy, hostia Y weep, bicho Y weep, bicho Es arriba, chico Ay, yo también me vas a montar las besas Y ves que tal, niño Me duele la cabeza Soma por culo Hostia Cuidado Lo tiro, lo tiro Perdón, perdón Que cuesta mucho dinero Hostia, se me va la mano Hostia ¿Qué pasa? Hostia Estaba en coma Espérate Ahora voy contigo Espérame ahí Hostia, alcohlico ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Estás potando Te lo digo porque ya soy experto Me ha pasado cinco veces ya Pero si estoy en unas cajas Va a tener unas cajas Pues espérame Que yo ya voy contigo Espérame Serán dos chupitos más Y me encuentro Pero espérame Hostia Hostia Me voy a caer Hostia Hostia Hermenegildo Joder, macho Por si que estoy aguantando Me cae Me cae Hostia 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 Esto me ha capturado Hostia ¿Está bien? Venía de aquí a mí Ahí estás tú Qué corto Madre mía, chaval Mira, voy a darle un urillo siempre Bueno, urillo aquí en Este ¿Y ese señor caza ahí? ¿Me quería meter mano o qué? ¿Pero de qué me sirve darle dinero A este cerdo de mierda Asqueroso No, no lo sé Cerdo de mierda Asqueroso, eh Vamos a la otra rondita Sí, sí Espérate Pero, espera Vamos a Vamos a irnos con el DJ Vamos a bailar Donde el DJ Yo siempre me cuelo Donde el DJ Hay veces que me echan Pero bueno No pasa nada Pero yo tengo dos Yo tengo el Tale of Youth ¿Ah, sí? Hostia Voy con corbata A una discoteca O sea, qué sentido tiene Pero, pero, pero Porque parezco tan maricón Bailando, ¿sí? Es verdad, eh Vale, vale Ahí están mejor Toma, toma, toma Toma, toma Uy Oh, ese es en plan sexy Para canciones sexys Vale, espera Yo lo que hago Cuando esto fuera de rol Ponemos canciones Y hacemos como que Se las hemos pedido al DJ Así que Busca una canción Y se la pides al DJ XC A ver, DJ Voy a buscar un outfit guapo Mira, mira De todos los que tengo Me lo Me lo dices tú, ¿vale? Que tengo unos cuantos Pero Mira, me dices cuál ¿Este? ¿Este? Ese, 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 ese Este es Vale, vale Voy a ponerme Esto de serif DJ, mira Pone esta canción Mira Párate Y le he costado de abajo Ojo Lifonsi Igual Vamos Yo padeamos Maricones bailando Un poco sí, ¿eh? Espérate Vamos a buscar otras Otros bailes Este es Este es en plan De pasado de la vida ¿Sabes? El que estoy bailando ahora En plan Estoy un poco por existir O Mira, mira Este Mira, este Ahí Normal 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 Despacito Madre mía Mira, mira, mira Mira cómo bailo Madre mía Mírame, Francis Te miro, te miro Estoy como el Sony Vegas Igual de caliente Sube, sube Sube, sube Sube, sube Que le enseña mi boca Mis lugares favoritos Baby De peligro Dámelo Ahí está Ahí está PAM 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 PAM